¡Comencemos nuestro entrenamiento! 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 Dobla las rodillas Contrae los abdominales y devuelve la pelvis a su posición original sin arquearla hacia atrás Haz una rotación en esta posición original Intenta respirar lo más uniformemente posible ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Tiempo de descanso. Presione pausa. Empiece cuando esté listo. Contrae los abdominales. Devuelve la pelvis a su posición original sin arquearla. Adiós. 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 Presione pausa. Empiece cuando esté listo. Dobla las rodillas. Contrae los abdominales y devuelve la pelvis a su posición original sin arquearla hacia atrás. Haz una rotación en esta posición original. Intenta respirar lo más uniformemente posible. ¡Suscríbete al canal! 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 Tiempo de descanso. Presione pausa. Empiece cuando esté listo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Eres increíble.